Y bien el vocalista del grupo Los Dos de Nuevo León tiró la casa por la ventana en la celebración de los 15 años de su hija que fue animada por el grupo duelo. Azucena Cierco estuvo en ese tremendo festejo en McAllen y estaba acompañada de la crema innata del mundo grupero. Aquí está su reportaje y la tremenda fiesta. Por todo lo grande Raúl Pérez de los Dos de Nuevo León y su esposa Angélica celebraron los 15 años de su hijita Cindy Ann, la primera de sus seis chilpayates. Y como era de esperarse hasta allá me fui con todo y cámaras para presenciar como mi compadre echaba la casa por la ventana ante sus 1500 invitados. ¿Cómo la ven? Para mí es un honor y un orgullo tan grande porque pues ya 15 años y lo que sigue para adelante. ¿Qué se siente tener un papá famoso que te consiente tanto en tus 15 años? Pues bien lindo, ¿verdad? Tener aquí primeramente, tus amigos, familiares, todo, ¿no? Y por supuesto que al tratarse de una fiesta de un reconocido músico mexicano no podía faltar la crema innata de la industria norteña. El poder de concurrencia fue tal que aquí se vivieron momentos históricos, pues pilares de este género como el mismísimo padrino Rosendo Cantú, Lupe Tijerina, fundador de los cadetes de Linares, los invasores del norte y Ramón Ayala se juntaron después de más de 15 años de no hacerlo. Y como dicen en mi tierra, hijo de tigre nace rayado. Por eso Cindy Ann nos dio una muestra de sus dotes artísticas al bailar esta coreografía y lucirse ante todos sus invitados moviendo la cadera. Y por si fuera poco, los maestros de ceremonias de la quinceañera fueron nada más y nada menos que el mismísimo Johnny Canales y su esposa. You got it, take it away. Y luego de un despliegue sobre el escenario de todos los afamados músicos, aquí reunidos, el momento de la gran sorpresa de la noche llegó. Y así con lágrimas en los ojos, Cindy Ann disfrutó el regalazo que su papá Raúl Pérez le tenía preparado. Nada menos que escuchar los grandes éxitos de la agrupación del momento Grupo Duelo cantándole en sus 15 años. Y es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error, no te puso un corazón. Nunca se le va a olvidar esta tremenda fiesta. Oscar Iván dijo que después de la buena experiencia que vivió en este festejo, ha decidido que va a componer un vals para las quinceañeras. Así que tremenda idea.